Si se visitan, vamos a iniciar con la presencia de violencia. Comparte número 21, en la categoría 13 a 14 años, en la emisión de hasta 46 kilogramos, en la esquina roja del club de New Hope, Natalia Juárez. En la esquina azul del club tercera Aragón, Miguel Cruzales. Un abrazo, un abrazo. Si digo break, concentración, si digo stop, se equipe a la pared. Gracias a todos. Vengan, Miguel. Vengan, Miguel. Vengan, Miguel. Vengan, Miguel. Vengan, Miguel. Vengan, Miguel. Vos. ¡Vamos! 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 ¡No te alientes, Nati! ¡Nati! ¡Nati! ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, venga! 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 ¡Venga, venga!